Ni más de tres toneladas y medio de equipamiento o provisiones, además de un equipo de siete oficiales del Cuerpo General de Bomberos del Perú, partieron hacia Ecuador como parte de la ayuda humanitaria. También viajaron 16 brigadistas peoranos del Ministerio de Salud con Medicinas y Carpas para dar apoyo a los damnificados. Un grupo de siete bomberos con agua, comida y equipamiento partió a la ciudad de Manta para continuar con la ayuda humanitaria que viene dando nuestro país con el vecino Ecuador. La labor de articulación que hace el INDICI es que todas estas entidades de primera respuesta articulen entre ellos, coordinen entre ellos para que suceda esto, que pongan de su parte personal especializado en busca y rescate. En total son más de tres toneladas y medio de equipos que servirán para levantar pesadas estructuras colapsadas y provisiones que servirán para los damnificados que dejó el sismo de 7,8 grados que azotó la costa ecuatoriana. Estamos llevando equipo de corte, de apuntalamiento, alimentación porque nuestro personal está capacitado para trabajar autónomamente en los sectores donde nos han asignado. Al vuelo del domingo en el que 42 bomberos y 6 toneladas de ayuda viajaron a Ecuador, este lunes se sumó otra entrega que partió en una aeronave C-27J Spartan, piloteada por oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. El aeronave va a estar allá y en el retorno va a venir con la bodega prácticamente vacía y si hay algún requerimiento para tener un tipo de evacuados o personal evacuado está disponible para poder realizarlo. En Piura el Ministerio de Salud también dispuso el envío de 16 brigadistas para brindar labores de emergencia. Ellos darán apoyo médico a los heridos y ayudarán en la búsqueda y rescate de desaparecidos. La acción principal es todo lo que es atención prehospitalaria, entonces ese es nuestro fuerte. Como Ministerio de Salud estamos aportando una tonelada de medicamentos, un hospital de campaña y vacunas. También estamos, eso es el nivel nacional que está apoyando. Este grupo llevará también carpas y linternas, además de evaluadores de daños y análisis de necesidades.